Cada año Cimitara se prepara para celebrar el aniversario y este año la mayoría de los habitantes quisieron que se hiciera por décadas para volver a recuperar la historia. ¿Qué bueno sería rescatar a los indios que estaban en el parque? Entonces Doña Mercedes siempre complace a la gente, nos pusimos en la tarea de preguntar y preguntar dónde estaban y los encontramos, los tenían muy bien guardaditos, bien teniditos, donde anteriormente era la Casa de la Cultura Antigua. Entonces los sacamos y nos pusimos en la tarea de traerlos y ya después me comprometí a colocarle las manitos. Al principio pensé que iba a ser algo muy fácil porque, bueno, dos manitos y esos manitos de cemento, de yeso, yo creo que se hace muy fácil, va a ser muy fácil. Y empecé a renovarlos y cuando ya los tenía acá, que empecé como solamente a limpiarlos, me sorprendió mucho y me dio mucho ánimo que entró Don Fabián Gómez y apenas los vio se puso a llorar. ¿Qué sentimientos movió en él? Usted le pregunté y me dijo que si esos indios hablaran, contarían tanto de cimitarra, que es la historia de hace 45 años en esos indios. Y toda persona que va llegando acá los mira, ¡ay, los indios del parque! Y la mayoría de la gente pues pide que ojalá y sean en el parque porque cada uno tiene una historia. Una señora me contó que hace 45 años ella vivió acá y se fue, 20 años. A los 20 años regresó y llegó al parque y quería verlo a la iglesia y vio la iglesia como estaba de cambiada. Dijo los indios y se vino a mirar los indios, entonces que ella sintió como si no hubiera llegado a cimitarra y ella se sentó a llorar en el parque. Los hijos le preguntaban que por qué lloraba, entonces ella decía que porque no estaban los indios y que esos indios le traían a ella muchísimos recuerdos. Cuando vienen aquí que los ven y expresan diferentes sentimientos, entonces van como mostrando ese sentido de pertenencia. Y algo que me gusta mucho es que ya la gente reconoce lo que es patrimonio cultural. Y cómo lo ha hecho la gente, mucha gente lo ha hecho de una manera empírica, porque hay gente que uno ve que de pronto no tiene esa preparación para expresar ese sentimiento. Entonces ya uno se da cuenta de que bastante se ha sembrado con la cultura acá en Cimitarra y que sí, nuestros indígenas son parte fundamental en nuestra historia. Recordemos que hace 480 años estas tierras eran territorio de los indígenas. Nos vamos hacia atrás y a la época que estamos aún conservamos muchas cosas de ellos. Casi siempre, todavía en donde se va, se encuentra una vasija de barro. A mí personalmente, personalmente me gustaría que los colocaran en el parque, porque la gente los reclama, porque es donde la gente llega a tomarse la fotografía y usted ya es decisión allá de los gobernantes. Yo pienso que donde queden, pues bien, bien donde queden, pero me gustaría que fueran en el parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!